Hora de empezar el trabajo E-Mails ¿Dónde fue Torte esta vez? ¿Cuándo habrá un nuevo episodio? Mundo Ed, si se acabó Nueva animación Bienvenidos, Mundo EdsGur Le hiciste este fanfiction hace un año Me tomó mucho tiempo, pero estoy muy orgulloso Espero que les guste esta idea A ver si es un nuevo episodio Veamos qué tienen aquí E-Mails estaban en el sofá Tranquilos viendo la televisión Había un anuncio de cola con tocino Vamos a hacer que se saca su Oh Ay Libyamo, libyamo Nelie, tigali Que la belleza y llora Que la belleza y llora Que la belleza y llora Que volora y cinebría voluta Volando la taza En la cara ¿Por qué en la cara? Oh no Es como si no conocieron muy bien a los personajes Volteado de cabeza ¿En una cuerda bungee? ¿Y de dónde sacó la cuerda? Ya no creo que pueda contar más Creo que nadie pueda Bueno, al menos tienen al peluchito Creo que está bien En fin ¿Y de acuerdo? Aquí con un dibujito a mano Sé muy bien ahora lo que hay que hacer Odio y maldigo el trabajo Uff